Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del mundo Google y en el día de hoy vamos a ver formularios de Google. La definición que ofrece Google sobre su herramienta para la creación de formularios dice lo siguiente. Los formularios de Google te permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Bien, pues como siempre vamos a aplicaciones de Google y buscamos formularios. Accedemos y vemos que nos dice crear un formulario en blanco. También tenemos una galería de plantillas ya predeterminadas de formularios que podemos utilizar o los formularios recientes que hemos hecho últimamente. Nosotros vamos a crear uno en blanco. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un título que va a ser formulario de Google y al pinchar fuera ya se nos cambiará el nombre del formulario y además nos aparece la carpeta donde queremos guardarlo en nuestra unidad de Drive. Yo lo voy a guardar en mi carpeta documentos, le digo mover y si accedo a Drive podemos ver que ya tenemos un formulario que se llama formulario de Google. Vuelvo al formulario. Ahora vamos a personalizar el frontal de este formulario. Podemos cambiar el tema de color, como podemos ver, o para que quede más visual podemos seleccionar una imagen. Hay muchas imágenes ya predeterminadas, como podemos observar, y cogemos la que más nos guste. Yo voy a coger esta, selecciono y queda personalizado nuestro fondo del formulario. Ahora le vamos a dar una descripción al formulario, aquí debajo del nombre, y yo le he puesto prueba, tutorial, formularios. Aquí a la derecha tenemos las distintas opciones que podemos añadir al formulario, que sería añadir pregunta, añadir título y descripción, añadir imagen, añadir un vídeo o añadir secciones. Yo voy a añadir una imagen, accedo y las imágenes las podremos o bien subir, capturar imagen, para lo cual se encendería la webcam de nuestro ordenador y podríamos capturar nuestra imagen desde una URL, es decir, una dirección donde se encuentre la imagen de tus álbumes desde Google Drive o podemos buscarla directamente en Google Imágenes. Yo voy a subir una desde Google Drive que tengo en la carpeta, una carpeta que es la imagen del logo del CPR de la región de Murcia y automáticamente se nos pone la imagen. Le podemos dar un título, CPR Región de Murcia y tenemos algunas opciones como, por ejemplo, centrar la imagen. También pasamos ahora a confeccionar las preguntas de nuestro formulario. Por defecto nos aparece una, solo tenemos que pinchar en la pregunta y vemos que nos aparece un desplegable con todos los tipos de preguntas que podemos añadir en nuestro formulario. De respuesta corta, párrafos, selección múltiple, casillas de verificación, un desplegable, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. Vamos a empezar por respuesta corta. Y una pregunta de respuesta corta podría ser para un formulario el nombre. Pinchamos fuera y ya tenemos la primera pregunta copiada. Para eliminar la pregunta solo tendríamos que darle a eliminar o duplicar la pregunta para poder reutilizarla. Y también tenemos como opción hacer que sea obligatoria. Lo cual quiere decir que el encuestado debe de contestar esta pregunta para poder enviar su formulario. Un aspecto a tener en cuenta es la pregunta que tenemos activa. La podemos diferenciar por la barra azul que aparece a la izquierda de la pregunta. Si yo pincho arriba, vemos que se nos pone esta barra azul, sería la que está activa. Si pincho en la siguiente, sería esta la activa. Esto tiene sentido porque al añadir una pregunta nueva, se nos va a añadir debajo de donde esté la barra azul. Vamos a añadir otra pregunta y ahora en vez de selección múltiple, vamos a seleccionar párrafo. Por ejemplo, voy a preguntar ¿qué ventajas didácticas ves en los formularios de Google? Ya tendremos la pregunta creada. Cuando tenemos varias preguntas creadas, las podemos cambiar de orden. Vemos los seis puntos que aparecen aquí, pinchamos sobre ellos, subimos y vemos que se nos cambia el orden de las preguntas. Pinchamos en el de abajo y subimos arriba la pregunta anterior. Seguimos con otra pregunta para el formulario y en este caso va a ser una pregunta de selección múltiple. Yo voy a preguntar ¿qué día de la semana prefiere realizar el curso? Y automáticamente ya Formularios de Google nos da unas sugerencias. Lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Podemos añadir todas de golpe y se nos añadirían todos los días de la semana. Aquí podríamos eliminar domingos, sábados o podremos añadir a mano una opción nosotros, que sería Incur, por ejemplo. Este tipo de pregunta nos permite seleccionar una, solamente una de las opciones que tenemos marcadas. Para ver cómo va quedando el formulario, siempre podemos ir a Vista previa y vemos que nos aparece la pregunta nombre, qué ventajas didácticas que hacen los formularios de Google, de respuesta y qué día de la semana prefieres realizar el curso. Como vemos, solo nos deja marcar una de las opciones. Cerramos la Vista previa y volvemos a la edición del formulario. Creamos otro tipo de pregunta y ahora en vez de Selección Múltiple vamos a elegir Casillas de Verificación. La diferencia con Selección Múltiple y Casillas de Verificación es que aquí sí que nos permite elegir más de una opción. Si hacemos la misma pregunta anterior, nos da las mismas sugerencias. En este caso las vamos a dejar todas y vamos a ir a Vista previa y vamos a ver cómo aquí sí que nos permite seleccionar más de una opción. Volvemos a cerrar la Vista previa y vamos a crear otra pregunta. En este caso va a ser un desplegable. La pregunta va a ser ¿cuánto es 2 por 8? Y manualmente yo voy a introducir varias opciones. 15, 15, 16, 17 y 22. ¿Cómo queda un desplegable en Vista previa? Pues vamos a verlo. ¿Cuánto es 2 por 8? Elige y nos salen las opciones que podemos seleccionar. Seguimos con otro tipo de preguntas. Y vamos a añadir ahora una pregunta que va a ser de escala lineal. Aquí yo voy a preguntar ¿te ha gustado este curso? En todas las preguntas podremos añadir imágenes igual que lo hicimos al principio. Yo voy a coger una imagen que tengo aquí. Por ejemplo esta. Y se nos añadirá la imagen. Luego la escala lineal puede ir entre el 1 y el 0 o entre el 5 y el 10. Le podemos decir que el 1 sea poco y que el 10 sea mucho. ¿Cómo quedaría esta pregunta en Vista previa? Pues vamos a verlo. Aquí podremos seleccionar en una escala lineal el valor que deseemos. Vamos a crear ahora una cuadrícula de varias opciones. Bien, creamos una nueva pregunta, decimos que sea cuadrícula de varias opciones y tendremos filas y columnas. La pregunta va a ser, escoge una hora de tutoría. En las columnas, por ejemplo, pondremos los días de la semana y en las filas pondremos las horas. Ya tenemos una cuadrícula de varias opciones. Vamos a ver la Vista previa, cómo quedaría y qué es lo que significa este tipo de pregunta. Como podemos ver, nos sale una tabla, un cuadro con filas y columnas, en el cual podremos escoger solamente una opción por fila. Pero sí podremos escoger varias opciones por columna. Cerramos la Vista previa. Volvemos al formulario y aquí nos da una serie de opciones. Solicitar una respuesta en cada fila, lo cual nos hace que sea obligatorio que en cada una de las filas, es decir, en cada una de las horas, sea obligatorio responder. O también limitar una respuesta por columna. Para ver la diferencia de esta pregunta con cuadrícula de casillas de verificación, vamos a realizar la siguiente acción. Primero vamos a duplicar, podemos crear una nueva o duplicar la que hay y directamente podemos cambiar con los mismos datos a cuadrícula de casillas de verificación. Se nos creará este tipo de pregunta y vamos a ver la Vista previa, cuáles son las opciones que nos ofrece. Como vemos, aquí el cuadro es igual, nada más que ahora sí que nos deja elegir varias opciones, tanto en filas como en columnas. Si cerramos la Vista previa y volvemos, también nos da la opción de solicitar una respuesta en cada fila o también limitar a una respuesta por columna. También podríamos ordenar las filas aleatoriamente. El siguiente tipo de pregunta es Fecha. Creamos una pregunta nueva y vamos a poner Fecha. La pregunta va a ser Fecha de nacimiento. Vamos a Vista previa y ¿qué nos saldrá? Nos saldrá un calendario para seleccionar la fecha de nacimiento. El último tipo de pregunta es Hora. Creamos una pregunta nueva, señalamos Hora y la pregunta va a ser ¿a qué hora podemos quedar? Si vamos a Vista previa, tan solo nos dirá que marquemos una hora. Por último, vamos a añadir un vídeo. Vamos al panel de al lado de la derecha y decimos Añadir vídeo. Automáticamente nos saldrá el buscador de YouTube en el cual podremos buscar los vídeos. Pondré Inteligencias Múltiples, por ejemplo, y selecciono el vídeo que más me guste. Este, por ejemplo, seleccionar. Este vídeo se añade a nuestro formulario. Lo podemos centrar, alinear a la derecha, ponerle un título y a raíz de aquí podríamos crear, por ejemplo, otra pregunta debajo que sea de párrafo y pedirles a los encuestados que comenten el vídeo. Si vamos a Vista previa, otra vez, podemos ver que se nos inserta el vídeo en el formulario y abajo una pregunta de comentar el vídeo. Pasamos ahora a la configuración del cuestionario antes de enviarlo. Para esto vamos a la pestaña de configuración, pinchamos y entre las opciones tenemos Recopilar direcciones de correo electrónico. Lo podemos marcar y Acuse de recibo de respuestas. Esto nos quiere decir que los encuestados reciben una copia de sus respuestas. Podemos marcarlo y que sea siempre. También que requiera iniciar sesión para los usuarios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y Dominios de Confianza o limitar a una respuesta. Los encuestados pueden ver, editar después de enviar o ver gráficos de resumen y respuestas de texto. En presentación podemos decirle que el test o el formulario muestre una barra de progreso o que las preguntas salgan aleatoriamente. Lo que es un test de autovaluación lo veremos en un ejemplo, ahora después, que sería convertir el formulario que hemos creado en un test de autovaluación. Le damos a Guardar y ya podemos enviar el formulario de Google a través de email, a través de un enlace que nos proporciona. Podemos acortar la URL para que sea más cómodo o podemos insertarlo con un código HTML en una página web. Podemos compartirlo a través de Facebook o a través de Twitter. Si lo hacemos a través de email, Formularios de Google está conectado con nuestros contactos. Seleccionamos un contacto y ya podremos enviárselo a esta persona. El asunto que le aparecerá en el email será Formulario de Google y el mensaje te ha invitado a que rellenes este formulario. Por último, si marcamos esta casilla que dice Incluir formulario en el correo electrónico, cuando nos llegue el email, el formulario aparecerá directamente en el mensaje del correo electrónico. No habrá que ir a ningún enlace ni abrir formularios de Google desde el propio email, podremos contestar. Pasamos ahora a la creación de test de autoevaluación y para esto yo ya tengo uno creado y vamos a ver cuál es su configuración. En primer lugar, vamos a Test de autoevaluación y yo ya he marcado, una vez creado el formulario, convertir en un test de autoevaluación. Hay que marcarlo. Opciones del test, publicar la nota justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual. Y el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta o respuestas correctas. Una vez marcado esto, lo vamos a guardar y vamos a ver las preguntas. Este es un examen de ciencias naturales y yo ya tengo aquí todas las preguntas que le he creado a los alumnos para pasarles el test. Y cuando yo marco una pregunta, si bajamos abajo, nos dice clave de respuestas. Pinchamos en clave de respuestas y nosotros solamente debemos de marcar cuáles son las correctas. Cuando el alumno responde, la nota irá en relación a las respuestas que ya hemos predeterminado que son las correctas. Aquí le decimos la puntuación que va a tener esta pregunta. Y arriba nos irá poniendo los puntos totales del test completo. Con la siguiente pregunta, igual clave de respuestas, marcamos la que es correcta y le decimos la puntuación que va a tener. Así con todas las preguntas. Como podemos ver, en una cuadrícula de casillas de verificación, también lo podemos hacer. Le hemos dicho que valga 50 puntos esta pregunta y la clave de respuestas hemos marcado las correctas. Cada respuesta le podemos asignar una puntuación. Una vez que todos los alumnos han contestado al cuestionario, vamos a ver sus respuestas. Para ello, vamos al resumen de respuestas. Tenemos 26 alumnos que han contestado y aquí ya nos aparecen los gráficos. Todo tipo de gráficos, quién ha contestado, quién no ha contestado, las estadísticas de todas las preguntas. Si queremos ver las respuestas individuales de cada uno de los alumnos, pues solamente vamos a la pestaña de individual. Vemos que este alumno ha sacado 93 de 100 puntos. Bajamos para abajo y podemos ver el examen completo del alumno, lo que ha acertado y en lo que ha fallado. Esta pregunta ha fallado. En último lugar y una de las funcionalidades más interesantes que nos ofrecen los formularios de Google es la creación de una hoja de cálculo con todas las respuestas. Si yo pincho aquí, se nos crea una hoja de cálculo con todas las respuestas de todos los alumnos, las puntuaciones que podremos imprimir y ya tendríamos las notas de los alumnos. El icono para ver las respuestas en una hoja de cálculo es este, que la primera vez que pinchemos en él nos creará una hoja de cálculo y posteriormente solamente le daremos para ver las respuestas en la misma hoja de cálculo. Se irán añadiendo conforme los alumnos vayan contestando. Y con esto terminamos el tutorial de formularios de Google. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!